Que se ha pasado el tiempo y que los años marcan mi cara Que mi vida es a cambiar, que no es el mismo mi caminar Más de mi fuerza, que en vanidad no seré Que diga no a mis sueños, que se ha pasado mi mes de abril Pero dame este muerte y con mis fuerzas lo he de tomar Cumpliré la promesa, yo he sido creado para luchar No habrá gente que me haga dudar y mi bandera le alza Hay quienes me aconsejan que toque ahora la retirada Que lo que no hizo el juego jamás el miedo conseguirá Que el frense me ha pasado, que debería ya desistir Que ya no estoy a ti, que en mi carrera llego a subir Pero dame este muerte y con mis fuerzas lo he de tomar Cumpliré la promesa, yo he sido creado para luchar No habrá gente que me haga dudar No habrá gente que me haga dudar y mi bandera le alza No habrá gente que me haga dudar Pero dame este muerte y con mis fuerzas lo he de tomar Cumpliré la promesa, yo he sido creado para luchar No habrá gente que me haga dudar No habrá gente que me haga dudar y mi bandera le alza No habrá gente que haga dudar Un aplauso.